¡Hola, Leo! Hoy es sábado 4 de julio de 2020 y vives en una situación en donde no te parece correcto lo que pueden hacer los demás. No eres compatible con ellos y hay como un choque entre filosofías y perspectivas sobre la vida. Estás pasando una época de tránsitos planetarios que te vuelven un poquitín serio, pero eso no está mal, todo lo contrario, te ayuda a afianzar otras áreas de la vida. Tranquilízate porque el universo tiene algo gigante e inmenso preparado para ti, algo tan abundante y maravilloso que no te permitirá pensar nuevamente en esto que atraviesas en estos instantes. Toda situación es temporal, Leo. Ninguna situación es mala, pese a que al vivirla en el presente nos parezca terrible. Más bien todo lo contrario, porque te permite crecer y desarrollarte como persona. Ponte a pensar en algo muy rudo que haya sucedido en tu vida en el pasado y acuérdate de lo que aprendiste de esa situación. Puede ser que te dieses cuenta en quién podías confiar y en quién no, quién jamás hubieses dicho que fuese a ser leal y resultó serlo, por ejemplo, quién pensabas que lo era y después fue el primero en clavarte un puñalito por la espalda. Ponte a pensar en eso, piensa cómo cambió la situación, cómo actuarías hoy. Lo que quiero que entiendas a nivel astrológico es que todo lo que sucede tiene un motivo y un propósito vital. Y si ahora te sientes un poquitín enfadadito o enfadadita o con cierto estado de, pues esto, de estar refunfuñando un poco, no te cuestiones, no te agobies, no te sientas mal. Es un estado. Pasará, sucederá, hay una tensión en el cielo entre dos astros que pueden indicar que a ti realmente puedan influir en cierto estado de inconformidad. Puede que no te guste en el momento y eso es comprensible. Sin embargo, es algo necesario para lo que tienes que pasar y convertirte en una persona más grandiosa todavía. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud sientes una ligera molestia en tus oídos. Tienes comezón y es la zona astrológica que hoy, para ti, está un poquitín más sensible. Obviamente no a todos los leoninos del planeta les va a doler el oído hoy, pero sí que es la tendencia general. Por lo tanto, puede ser que sientas que no escuchas como antes o que tienes algún tapón de cera. No es algo del otro mundo, Leo. Se aconseja sobre todo que visites a un médico lo antes posible, alguien dedicado a la oreja. Y por otro lado, esto es un reflejo de que a nivel energético se suele decir que todo lo concerniente a los oídos, pues obviamente es algo que a lo mejor no quieres oír de alguien. Puede que en los últimos tiempos hayas estado prestándole atención a comentarios que no te benefician en lo absoluto, consiguiendo así que al final te incomodes. Tan solo no te tomes las cosas de forma personal y sigue enfocado o enfocada en tu vida. Para el tema laboral, estás emprendiendo un proyecto que no va necesariamente como lo planeaste. Sabes que el inicio va a ser duro. Sin embargo, si eres inversionista o empresario o empresaria, pensaste que sería de otra forma cuando empezaste. Tienes que tener en cuenta que comenzar algo desde cero no sucede de la noche a la mañana y que siempre hay situaciones que te tomarán completamente por sorpresa. Tan solo ten en cuenta que nada es imposible y que si sigues adelante de forma constante y determinada, no habrá nada que no vayas a poder alcanzar. A veces caes en estados de testarudez, así que no seas testarudo, Leo. Ve a tu alrededor las posibilidades y oportunidades de trabajo y de ganancias que tienes para generar ingresos, tanto si eres empresario como si trabajas de forma individual, o sea, o trabajas para otra persona o para otra empresa. Lo que sucede es que a veces no lo ves y no te dejas ver con claridad lo que se te presenta. Si de verdad quieres tener éxito, contar con un buen nivel de ingreso y rehacer tu vida, entonces mira a tu alrededor. Seguro que hay algo con todo lo que está sucediendo que puedas aprovechar. A lo mejor en el pueblo, en la ciudad de al lado, necesitan algo que tú puedes proporcionar. A lo mejor hay carencias en tu país de algún elemento que tú puedes aportar. Ahí es donde hay que mirar. Ahí es donde hay que echar una mano. Para el tema económico-financiero, mira todo lo que has progresado hasta el momento. Eres una persona constante y determinista. Tu inteligencia y tu sabiduría te han llevado muy, muy lejos. Es muy importante que no olvides de dónde vienes y que pienses con paciencia y tranquilidad qué hacer con tus ingresos. ¿Que puede que no sean mucho? Puede ser. ¿Que puede que no sea la cifra que te gustaría? También. Pero no gastes solo por el hecho de utilizar el dinero, sino de invertirlo sabiamente en todo aquello que te hace feliz. Siéntete en abundancia por lo que eres. No olvides nunca ese sentimiento. Para el tema del amor, acabas, sobre todo si tienes pareja, de formalizar un sentimiento más profundo en ti. Que a lo mejor todavía no eres consciente, pero el cariño sigue creciendo y expansionándose al máximo. Además, está muy bien, sobre todo, que tu pareja se ha convertido en tu gran aliado o aliada. En esa persona maravillosa que te entiende a la perfección y que te acepta tal y como eres. Te ama con todos tus fallos y tus errores y también tus virtudes. De forma recíproca también, ¿eh? Tú también quieres a tu pareja tal y como es. Sabe que puedes dar siempre lo mejor y que por situaciones externas actúas de cierta forma que no necesariamente deseas. Os complementáis de una forma que solo vosotros sabéis hacer. Así que no pierdas ese hilo, no pierdas esa felicidad y sigue potenciándola. No es sencillo tener una relación, sin embargo, vosotros lo hacéis muy fácil. Si estás soltero o soltera en estos momentos, decides prestarle atención a tu trabajo y a otras áreas, dejando a un lado la idea de tener una pareja estable. Está bien lo que haces y no tienes por qué llegar a sentirte mal si en algún momento una persona te dice que estás perdiendo el tiempo al buscar una relación y estar solo o sola o atento o atenta a tu trabajo. Si estás conociendo a alguien y te lo menciona, bueno, tal vez deberías valorar si sientes más o menos por esa persona y de qué forma puedes mejorar lo existente. Cada quien está en su derecho de pensar qué es lo que quiere. Tan solo haz caso omiso a personas que puedan criticar tu soltería. Vamos, faltaría más que no pudieses elegir la libertad. Los astros están de tu parte por ser responsable y saber que en este preciso momento no estás dispuesto o dispuesta, ni tampoco disponible, para prestarle atención a otras personas. El caso diferente es en aquellos leoninos que ya estéis sintiendo algo por alguien y obviamente vuestras prioridades estén cambiando, o sea que le estés dando un giro precisamente a lo otro, al no enfocarte en lo demás. Para el tema en energético, hoy tu energía está estable. Hay momentos en donde has pensado que ya no puedes más, que te vienes abajo, que te, bueno, que te da tristeza, pena, pero has demostrado todo lo contrario. Sabes controlar tus emociones y no dejas que ellas te controlen a ti, lo cual es súper importante a la hora de evolucionar como persona. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu creatividad. Hasta el momento esta habilidad nunca te ha fallado y te ha hecho plantear cosas importantísimas en tu vida. En negativo, cuidado con los malos pensamientos. De vez en cuando los pensamientos de duda e incertidumbre pueden inundar tu mente, pero lo importante aquí es ser cada vez más consciente de qué recursos se pueden ampliar y cuáles es mejor dejar a un lado. También ten cuidado con subestimar a las personas. Nunca creas que alguien puede ser tan bueno como tú e incluso superarte en alguna actividad. Cada quien es distinto y, por lo tanto, ten en mente eso. Para los estudiantes, no te estreses, Leo. Tómate las cosas con calma. El instituto, en aquellos países en los que sigáis estudiando, porque ya sabes que en Europa, por ejemplo, ya no, ya no hay clases, pero el instituto o el estudiar desde casa puede ser difícil o sencillo dependiendo de cómo te lo tomes. Ve paso a paso y si sobre todo estás estudiando desde casa, hazlo antes de que llegue la época de exámenes, si fuese en tu país, claro, ya que no es necesario que te informen de una evaluación para que comiences a estudiar el día anterior. Así que, ¡sensatez! Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, hoy sientes una libertad absoluta. Hoy sientes que os entendéis de una forma dulce, estable, tranquila y con calma. Además, hay una disposición con el planeta Venus dulce y deliciosa. Segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día con mucha fuerza, liderazgo, actitud positiva. Es de tu mismo elemento de fuego, Aries. Así que podéis con todo lo que os propongáis y más. Y da igual que sea familia, pareja, compañero, 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 lo que sea. Vais a poder con todo eso. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día de muchos logros. Creatividad, actitud favorable, todo lo que queráis hacer lo vais a hacer con una dulzura, con una actitud muy suave. Cero estrés. En negativo, sí que puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día brillante y fabuloso. ¡Hasta mañana, Leo! ¡Gracias! ¡Gracias!